Venga, vamos a aprender a manejar archivos y carpetas. Lo primero, Ls, Inter. ¿Vosotros tendréis lo que tenga ese ordenador? No lo sé. Tendréis cosas muy raras. ¿La tenéis o no? Pepito. Lo que sea. ¿Cómo? A mí, yo soy José Luis. Ya, por eso he dicho que pongáis animales nueve. Ahora, voy a crear una carpeta que se llame animales nueve. MKDIR Animales nueve. Intro. ¡Hala! Yo sabía que vosotros ibais a pensar que yo iba a poner animales sesenta y nueve, pero no. ¿Pero y dónde tengo que poner animales? Tú puedes mirar la pantalla y hacer exactamente lo que yo te diga. O sea, que me lo preguntes otro, pero que me lo preguntes tú. Sí, sí. Y le doy esa discusión. ¿Qué te voy a poner? 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 Que escriba ahí lo que yo escribe, le dé algo. No pierda. Venga Sigo Sigo Mirarme Ahora quiero entrar en la carpeta Pongo cd Espacio Animales 9 Y entro en la carpeta Le doy a intro Y el prompt El prompt es la línea del principio Me sale el usuario y la carpeta en la que estoy El usuario del root Localhost Y la carpeta de animales 9 Si yo escribo ls ahora mismo No me sale nada porque la carpeta está vacía Ahora voy a crear dos carpetas Mkdir Mamíferos Y otra Mkdir Aves Pongo animales 10 Pongo animales 10 Pero animales 9 No es la que acabas de hacer tú Un trabajo tiene Un trabajo Ha salido de repente Ha salido de repente Tiempo abajo Habéis visto a su bebe delegado y la moja, eh Está corrigiendo Aquí qué pone ¿En serio que no ha visto el meme del gato? ¿En serio que no ha visto el meme del gato? No No Claro, es que no Pues aquí qué pone ¿Y aquí qué pone? Shhh, shhh ¿Ya? Vamos a esperar ¿Habéis eso las carpetas dentro o no? No, no Ahora entra en animales 10 Tiene que poner esto CD animales 10 Dios mío, dame paciencia Porque como me desfuerza Ahora entra ¿Ya ha entrado animales 10? Sí Ahora tiene que poner Mkdir Mamíferos Intro Y luego Mkdir Aves Intro Sigo Venga Ahora si pongo ls Tengo dos carpetas Aves y mamíferos Ahora ve si consigo Que gente Segundo base de datos Ser capaz de hacer Tres cosas seguidas bien ¿Vale? Es que Cat Que es el editor Símbolo de mayúscula O sea Espacio Símbolo de mayúscula Digo de mayor Espacio Lince Punto Txt ¿Podemos poner otro animal? No Porque os equivocáis Intro Y ahora Entro en el modo Edición Tenemos 5 minutos Vamos a ver Escribo El lince Es un animal Precioso Mi profesor Ha hecho un corto En el que Es El lince De la noche Pone cualquier cosa No hace falta que ponga Ahí es Está reído Está reído Ya Yo quería poner final Ningún lince ha sido maltratado En el rodaje Pero es mentira Porque me dan un balonazo Es verdad Ningún lince ha sido maltratado En el rodaje De esta película El que da El que da El que da Venga Venga Sigo Y riéndose Ahora Vamos a ver Ayer lo expliqué En otra clase No quiero decir En qué clase Ni quién me lo preguntó Le digo Vengan los apuntes Control más D ¿No? Porque le tienen que dar La tecla control Y la tecla D Dos veces Pues niño estaba Control La tecla más Y la tecla D Madre mía No Vale El más no hay que darle Control más D Significa Control Y a la vez D Control D Una B Y dos veces Y eso se guarda Y ya puedo seguir Pregunta ¿Cómo se ve el contenido Del archivo? Pongo cat Y el nombre del archivo Linze.txt Y me salvo Le voy a dar intro Otra vez Y ahora voy a mover El archivo Linze.txt A la carpeta Mamífero ¿Cómo? Pues pongo MV Que no significa Me vale Es de mover Linze.txt El archivo A la carpeta Mamífero Intro ¡Hala! ¿Puedo seguir? Sí Ahora Voy a entrar Voy a entrar En la carpeta Mamíferos CD Espacio Mamíferos Intro LS Ahí está el archivo Lince Que lo hemos movido Dentro Y está dentro ¿Cómo salgo ¿Cómo salgo De una carpeta? CD Espacio Punto Punto Y le di a intro Ya está ¿Vale? Venga Quiero una captura De esto Es la tarea Que os voy a poner Ahora mismo ¡Vamos! 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 ¡Gracias!